Y muy en línea con lo que nos preguntas o con los elementos que dejas para la conversación, creo que hay tres que son bien importantes y que tenemos que permanentemente destacar. Lo primero es la tendencia acelerada de reducción de tipos de interés. Las tasas de interés que el año pasado estaban entre el 17 y el 18% y hoy podemos tener tasas más próximas entre el 10 y el 12%, particularmente para vivienda e interés social, incluso por debajo del 10%, pues acelera la decisión de compra y hace que aquel hogar que incluso había asistido del negocio vuelva a retomar su decisión de compra y lo estamos viendo. Hay mejor percepción de los hogares frente al contexto actual del mercado de vivienda. Lo segundo, hay más hogares buscando proyectos y eso es muy interesante, pero también hay más hogares con intención de hacerlo en los próximos 12 meses, es decir, hay una decisión de oportunidad del hogar de cara a reactivar el mercado. Todo eso sumado a que la inflación disminuye y por tanto la valorización real de los inmuebles en segmentos medios y altos cobra relevancia y se hace muy interesante la decisión de compra. Y por último, y no menor, la decisión del distrito y del gobierno en general de tener un panorama de subsidios importante en el caso de Bogotá, solo desde el distrito, en los próximos cuatro años serán 75 mil subsidios, nos muestran que hay un buen contexto. Subsidios, financiación, confianza, valorización, todos los elementos empiezan a converger hacia un escenario que nos destaca que el mercado va por buen camino. Pues mira, hay dos señales importantes, la primera es que el distrito nos ha permitido trabajar de manera prioritaria desde el Plan Distrital de Desarrollo, pero también en mesas permanentes de trabajo, en acelerar trámites asociados a la prestación de servicios públicos que requieren los proyectos, a la habilitación de suelo, a los procesos de licenciamiento, permisos y trámites adicionales, eso nos da un buen contexto. Lo segundo es que desde el sector nos estamos dando cuenta que el canal de promoción de proyectos mediante vías digitales en portales especializados o también en páginas web de las constructoras cobra gran relevancia. El reto, hacer que esos canales de comunicación y de divulgación de los proyectos logren mayor transaccionalidad, es decir, se puedan hacer operaciones puntuales de reporte o entrega de información, ojalá de firmas de invocación digital, pero también pagos y elementos asociados a lo virtual y digital facilitan el procedimiento. ¿Qué tenemos hoy en el gremio? Un comité de innovación que trabaja en esa dirección, pero también en los comités adicionales del gremio avanzar en que esto no se vuelva solamente de un grupo de empresarios, sino se vuelve un parámetro estándar de toda nuestra actividad. El 35% de los hogares que buscaron sus proyectos en medios digitales lograron el cierre financiero de ese negocio y el cierre efectivo de la comercialización a través de un canal virtual, y eso es muy importante.